23 horas con 41 minutos, segundo bloque, tercer bloque, perdón. Está confundido, ¿qué le pasa? Me confundí, exactamente, lo que pasa es que es cierto que tuvimos en el bloque pasado. Se puso nervioso porque vino una belleza a visitarnos. No, como no le he mirado, miro para arriba, miro para el costado. Ah, y se hace el distraído. No me encandilo, exactamente, vio cómo es esto. 23 horas con 41 minutos es un muy buen momento para un buen consejo, señora Cintia, caballero. Claro que sí. A ver. ¿Querés hacer deporte y necesitas indumentaria de primera? Mirá, en MGR podés encontrar equipos personalizados para tu cuadro. Te ofrecen vestirte como los cuadros europeos, con la misma calidad y los mismos diseños. Tenés que visitar su página web, mgrsport.com, y seguirlos en las redes sociales. En Facebook, MGR Sport Oficial. En Twitter, MGR Sport. Y si no, vas hasta ahí, a la esquina del deporte, que ¿dónde queda, pinata? Es ahí, es facilísimo de llegar. Arrancás corriendo, tipo trotando, y vas. Ocuar y Arenal Grande, ahí mismo, en esa esquina, y salís vestido como un deportista de elite en MGR Deportes, ¿eh? Imposible perderse. Y si no, también los podés llamar telefónicamente al 2-929-77-13. Exactamente. Tercer bloque, entonces, en Noche de 10, 23 horas con 42 minutos. Vamos a recibirla con un gran aplauso. Nos referimos a Valeria Gau. ¡Aplauso! ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, la verdad que un gusto, un gusto poder estar acá, qué lindo. Muchas gracias por venir, y queremos conocerte un poquito más. Más allá de hablar de este corte que venís a presentar, queremos conocer tus inicios en la música. Queremos conocer algo más. Somos así, somos curiosos. Exactamente. ¿Cómo llegaste a la música? Bueno, en realidad, empezó todo estando en casa. Siempre me gustó cantar de chica, siempre cantaba para mi familia nomás. Me imagino. Solo en los cumples de la familia nomás. Y un día estaba, creo que estaba un poco, estaba medio enojada, no sé qué me había pasado ese día. ¿Por qué? Viste que los librianos somos medio buenos. ¡Ay, Libra! Sí, exacto. Esa balanza a veces se balancea. Y estaba en casa y estaba con una tía. Y le digo, grabame, filmame que voy a cantar un tema. Me dice, ¿estás segura? Le digo, sí, quiero cantar un tema. Aparte yo tenía mucha vergüenza, me costaba horrible. Fue a través de Facebook, ¿no? Sí, a través de Facebook. Exacto. Y ella me empezó a filmar y yo la subí a Facebook. Pero nunca me imaginé que iba a tener tantas reproducciones. Y que se iba a compartir tantas veces. Cuando llegaba comentarios de la gente. Che, qué bien que contás. Cosas así. Hasta que llegó una propuesta de una productora que no le creí. Pensaste que era una broma, ¿no? Contá ese momento cuando te contactan y pensás que es una broma. Contalo, con más detalle. Sí, en realidad cuando lo vi, decía, che, nos gustaría hablar un poco más. Nosotros somos productores. Cuando dije, no, esto es mentira. Estás podiendo, claro. Le dejé para el costado y le empecé a contestar a la gente. Eso no lo contesté. Ah, mirá. No, no lo contesté. Entonces después me llegó otros mensajes más de él mismo. Y le digo, bueno, te lo voy a contestar a ver qué pasa. Claro. Y le digo, bueno, sí, me gustaría. Yo voy con una tía porque siempre la que me acompañó a todos lados fue mi tía. ¿Cómo se llama esa tía maravillosa? Mi tía Shirley se llama. La tía Shirley. Exacto. Que dice que te acompañaba a todos los recitales, a todos lados. Sí, a todos lados. Y bueno, yo le dije, acompáñame porque sola no voy. Claro. Cuidando a la nena de la familia. Es que es verdad. En realidad nunca salgo sola. No me gusta. Bueno, ahora vine con un primo. Le digo, acompáñame. Perfecto, bien. Porque aparte de todo, sos tímida y lo seguís siendo. Y te sigue costando. Eso es rarísimo, ¿eh? Sí, sí. Estando igual. Tengo cámaras, tengo tele, tengo radio, lo que sea. Empezás a mover las manos, decí vos. Sí, sí. El tic que tiene ella empieza a mover las manos. Y me empiezan a... Hasta subo las manos. Es tremendo. Y eso quizás llevaba muchos boliches, muchas canciones, todo. Digo, a ver, llevaba mucha trayectoria. Igual voy a decir algo. En el baile también me pasa. ¿Te pones nerviosa antes de cualquier toque? Sí, en cualquier lado. ¿Nervios de qué tipo? ¿Qué es lo que te pone nerviosa? Me pone nerviosa y la gente me pone nerviosa. Me encanta, me encanta. Sí, te encanta obviamente, pero... Cada vez que subo al escenario y que la gente cante tus temas... Es hermoso. Es hermoso. Claro. Pero a la vez es como que... A mí me cuesta, me cuesta y me sigue costando. Es algo que no lo supero. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 26 años. 26. Aparentas menos, qué guarcha. Mucho menos, señora. Otra que tiene un pacto con el diablo. Veo que hemos traído varias. No, no, no. Es injusto. Es injusto. ¿Por qué? No, pero claro. Yo sin ir más lejos tengo 18 y mirá en qué estado estoy. Lamentable. Claro. Qué chocaroso. No diga eso. Siempre es mejor sumarse edad. Así le dicen qué impecable que estás, divino. Exactamente, 75. Es verdad, es verdad. Claro. Igual se me pasaron los años volando. Y este descubrir a través de las redes, ¿en qué etapa de la vida te agarró? En realidad me agarró una buena etapa... No, miento. La música fue lo mejor que me pasó porque justo estaba con la separación de mis padres. Ah, mirá. Sí, estaba muy mal en ese sentido. Fue una separación difícil. Sí, fue muy difícil para la familia y... Y la música la había de escape. Sí. Claro, claro. Y la música fue lo que me ayudó a salir adelante. Eso fue lo que me hizo salir adelante, sí. 100%. ¿Hace cuánto tiempo estamos hablando, más o menos? Y esto estamos hablando de cuatro años atrás. Cuatro años. Viste que el tiempo pasa rápido. ¿Cómo? Uno empieza a hacer memoria de a ver qué año. ¡Uh, cuatro años ya hace! Sí, cuatro años. Sí, claro, me imagino. Sí, fue lo mejor que me pasó en ese momento. En la escuela, en el liceo, también participabas de los coros, de los espectáculos. Te proponías como voluntaria, yo canto, yo actúo, no. De tanta vergüenza que tenía, no lo hacía. Mirá, qué raro. Cuando me juntaba, por ejemplo, con amigas en el liceo, sí, ellas me pedían, che, cantame este tema que me encanta y vos lo cantás re bien. Y está, pero nadie se enteraba que yo cantaba. Ah, era un poco escondida. Sí, sí. Por lo general, la gente que sabía que yo cantaba era familia y amigos muy allegados. O sea, en los cumpleaños también, en las fiestas, ahí sí. Sí, sí, en los cumpleaños, de amigos, siempre me decían, Valeria, tenés que cantar este tema. Y allá me gané el micrófono y yo cantaba. ¿Y cómo lo manejás ahora el tema? Eso. Porque ahora tenés que salir, hay muchísima gente escuchándote, muchísima gente que seguramente te idolatra, te sigue por las redes. ¿Cómo manejás? ¿Tenés algo, alguna técnica para decir, bueno, está bien, dentro de cinco minutos tengo que salir a la escena y tengo que cantar, sigo siendo tímida, hago esto? ¿Tenés alguna herramienta o cerrá los ojos y que salga? Sí, me ha pasado de que estoy en la camioneta y antes de bajar digo, ay, ¿dónde me metí ahora? Si pudiera, no lo hago. Claro. Es algo que me encanta hacerlo, pero a la vez... Es obvio. Mirá, me ha pasado que voy a boliches a cantar y la gente canta en tus temas y había un muchacho, me da mucha vergüenza darle los micrófonos a los muchachos. ¿Por qué? Porque me pasó que una vez, digo, dale, le voy a dar el micrófono porque estaba como loco y le digo, ta, va a seguir el tema. ¿Podrás creer que me dijo, te amo y sos hermosa? Me hizo partar con mi tema, no canté nada, no pude seguir. Decí que tengo un animador, siempre tengo un animador que es el que me acompaña siempre. Que te cuida, que agarra la posta ahí. Y cuando ve que yo me pierdo, me dice, dale, que yo la sigo y ahí ya. Arranco de vuelta, pero sí, me ha pasado. ¿Y qué otros aspectos de la vida te reconoces como tímida? ¿En qué otros aspectos? A ver. Yo soy muy tímida. ¿Para vincularte con nuevas amistades y todo eso te cuesta? Ah, no, eso no. Yo soy muy alegre, muy divertida y con la gente, cada vez que yo me junto o algo... Pegás onda enseguida y está todo bien. Sí, onda enseguida, sí, porque yo soy... Bueno, soy re rompe huevo. Dígalo, dígalo, Valeria Cabo. ¿Cuánto ahora les puedo decir, no? Dígalo, 23 horas con 49 minutos es re rompe huevo, loco. Se permite todo. Sí, 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 no sabés lo que soy, sí, sí. Pero ya creo que viene de familia, porque mi madre es así y mis abuelos. Ah, bueno. No sabés lo que son mis abuelos. Sí, ay, me imagino lo que debían ser esas fiestas familiares. Sin duda, aparte cantando Valeria, o sea, broche de oro. ¿Se armaba fogón? Ah, ¿se armaba de todo? Sí, de todo, sí, sí, se armaba de todo. En la familia, aparte, somos muy, muchos. Y Gau, somos muchos. Guau. Guau. Porque hoy, Jhon, estábamos como... Estábamos parafraseando Gau y Guau, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, viste que el programa es así. Sí, está bueno. Nos gustaría también conocer cómo es un día habitual en tu vida. Bueno, ahora, como me dedico solo a la música, soy muy casera. Bien. Voy a estar mucho en mi casa, soy mucho a mirar películas. Netflix. Sí, miro de todo. A full, sí. ¿Películas o series? No, me gustan las películas. A ver, la última que miraste, ¿qué recomendás? La decisión más difícil la miré hace un par de días. ¿Y te gustó? Trabajas a Camerón Díaz. Sí, me gusta. ¿Es la que tiene hija? La hija con cáncer. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Muy buena película. Pero está muy bueno lo que deja, ¿no? Te deja pensando. Te deja pensando. Hay muchas películas. Me gustan esas películas. Ay, es profunda la chica. Te gustan las películas esas que te hacen pensar. Sí, 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 me gusta mucho. Sí, y lo que es una realidad, ¿no? Porque es una realidad las cosas que pasan. Eso sí me gusta mucho. ¿Cocinas? Ay, la cara. No, eso es uno. Pero ahí tenés que decir, soy tímida para cocinar también. Es de las mías. Tengo vergüenza para cocinar también. Me da vergüenza poner tres panchos. Me da vergüenza que el cuchillo me mire. Me siento observada por la cocina. Esas cosas pasan. Me parece que nosotras calentamos agua y se nos pasa. Sí, claro. No, en realidad, mirá, lo mejor que me sale es el tuco. ¡Oh, qué río! A ver, el primo. ¿Sale bien los tucos de la prima? Espectacular. No, ¿cómo? Es atrevido. ¡Epa! Lo tenés que dejar bien. Sí, claro. ¿Cómo vas a mentir? Igual te voy a decir algo, es un secreto, igual ahora lo vas a ver toda la gente, pero cocinar. Ah, bueno. Muy bien el primo. Ah, con razones más o menos. Muy exigente. Claro. No pasa que le gusta la cocina. Ah, bien. Muy bien. Muy bien. Cada uno con su palo. Sí, no está él, cocina él. En cuanto a género musical, ¿fue una elección? ¿Te llevó las diferentes oportunidades? Es que en realidad no sabían cómo arrancar conmigo cuando empecé a... ¡No sabían cómo arrancar conmigo! Está bueno, porque seguramente veían que cantabas bien, pero todavía no estabas identificada con un género, ¿es eso? Claro, no, claro. En realidad me miraban y me decían, ¿qué hacemos con esta chiquita? ¡Canta bárbaro! ¿Ahora qué letras le ponemos adelante? ¡Canta bárbaro! ¡Canta bárbaro! Un restaurante no vamos a poner. ¡Claro! Cuando yo arranqué la música, que arranqué con Solo quiero bailar, bueno, yo estaba con el pelo fucsia, el pelo largo, tenía cerquillo, tenía piercing por todo, estaba con la cara. Entonces me miraban y decían, ¿qué hacemos con esta chiquita? ¿O hacemos cumbia? Ya no sabían qué hacer conmigo. ¿Y respecto al cambio de look, también fue propuesto? No, en realidad siempre fui yo de cambiar, siempre me gustó cambiar. Tenés pinta que te gusta probar todos los looks. Sí, 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 me encanta. Aparte mi madre es peluquera también. ¡Ah, qué pillada! ¿Viste? De muy chica siempre me gustó hacerme cosas en el pelo. Igual llega una etapa, ¿no? Que uno va creciendo y se va dando cuenta de algunas cosas, tiene que cambiar. Porque no me podía quedar tanto. ¡Claro! Me imagino. Bueno, contanos del lanzamiento del nuevo tema. Claro. Hablanos de algo más. Bueno, algo más, en realidad, bueno, todos mis temas son medio románticos. Sí, es verdad. Hoy me retaron un poco, fueron a casa y decían, che, Valeria, ya está. No seas más romántico. Sí, no hagas llorar tanto, no hagas llorar tanto. ¿Qué te piden? ¿Qué te piden? Y nada, me parece que quieren que le den palo a los hombres, ¿viste? Ah, pero lo que pasa es que los hombres buscan. Sí, claro, lo merecen. Claro, es que lindo, se juntaron dos contra uno. Claro, yo lo miré como diciendo, ¿y ahora? Linda manera de discriminarme, exactamente. Mirá que de aquel lado empatamos, me parece. Ya si sumamos toda la gente que está en la radio. Totalmente, sí, totalmente. Es que sí, a veces me piden las chicas. ¿Componés las canciones tú? No, somos un grupo de más o menos de cuatro o cinco personas. Trabajan en equipo. Sí, 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 trabajamos en equipo y qué es lo que puede llegar a gustar a la gente. Y bueno, también nos enfocamos porque hay niños que me escuchan y son muchos. Ah, y es todo un tema, ¿no? Es un público particular. Cuando los niños se suman espontáneamente al público de un cantante, éste debe cuidarse con las temáticas. Sí, tienes que cuidarlo un poco. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, yo me tengo que cuidar un poco con eso también. Con las historias mismo de las canciones y todo, ¿verdad? Con todo, sí, con todo. Bueno, y aparte que los niños, no sabés lo que es. Es como que es lo más lindo. ¿Sí? Sí, es lo más lindo. Porque son los menos egoístas, ¿no? No están condicionados ellos. Claro, están condicionados. Claro, y vos sabés que llevo muchos niños y me escriben y los videos que me mandan. Ay, qué lindo, me encanta. Hoy, por ejemplo, me mandó un papá que tenía dos niñas que son mellizas. Las dos cantando este tema, algo más. ¿Mirá? Me muero. Sí, sí, la verdad que sí, divina. Divina las dos. Es el mejor premio ese, sin duda, ¿no? Sí, es el mejor. Aparte de dedicarte a lo que te gusta. Sí, es el mejor. Aparte, a mí me encantan, tengo dos hermanos chicos que, bueno, los adoro y son lo mejor que me pudo haber pasado, ¿no? Claro. ¿Y de qué trata algo más, entonces? Hablando de la historia que contás en este último corte. Aquellos distraídos que todavía no lo escuchas. Exacto. En el video se trata de que él es un amigo, en realidad él es mi fotógrafo. ¡Ah! Entonces yo estoy enamorada de él. ¿Del fotógrafo? Del fotógrafo que siempre me saca fotos, ¿no? Sí. Era modelo en ese momento. Ay, qué maravilla, toda la historia. Es tímida, pero mirá todos los gustos que se sacó también, ¿no? Es que no, y algo tengo que hacer. Sí, claro. La ficción ayuda. Exacto. Y, bueno, este, él era el fotógrafo y yo me enamoré de él y no quiero ser más su amiga. Es como dice el tema. ¿Quiere ser algo más? Algo más. Algo más que amigos. Y, bueno, está. Pero no sé en qué quedó porque... ¿Está basado en una historia real? Ah, mirá vos. ¿Está basado en una historia real? Sí, me pasa, me pasa, sí, pero bueno. ¿Con algún fotógrafo? No, no, no. Cuenta la historia de manera genérica, pero te pasa. Sí, puede ser algo, algo. O sea, es que hay alguien que anda por allí, este... Por allí, por allí, por allí. Bien, perfecto. ¿Cómo es tu situación sentimental? Tímida. ¿Tímida? No, no, esa respuesta no me sirve. Estado civil tímido. Tengo el corazón. Soy una agujería, claro. No estamos en pareja. No, 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 no. Ah, si viene con el primo no está en pareja. ¿Y cómo son los chicos? ¿Se sienten intimidados con una cantante que tiene un perfil público o se acercan normal? Y hay algunos que no se acercan, otros sí. Yo soy muy normal. Lo mío es como que... Muy sencillo. Sí, muy sencillo. Me ha pasado de estar en algún lugar comiendo o algo y viene la novia y me dice... Pero no te cargas al novio. No. Me dice, mira, mi novio te ama y quiere sacarse una foto contigo. Le digo, sí, está todo bien, pero después no le pegues. Claro, creo que la agarré con él. Y tampoco conmigo. Te hacés la superada y después de la foto la agarrás atrompada. Claro, claro. Porque la ponía de fondo de pantalla y ahí se armaba. Sí, eso me pasó. Sí, sí, sí. Eso me pasó una vez que fui al Teatro Verano, que fui a ver, no me acuerdo quién fue. ¿Y te conocieron? Y me conoció y me dice la muchacha, mi novio si quiere sacar una foto contigo y te voy a mostrar algo. Me saca el celular y tenía la foto mía en pantalla. Ay, me muere. Qué lindo debe ser para una novia eso, ¿no? Y la novia me dice, y ahora no vamos a sacar juntas porque nos va a poner a las dos. Está bien. Ese es muy buen reposo, un aplauso para esa muchacha la más inteligente de todas. Cuando no puedes con tu enemigo, únete a él, decía Napoleón por la parte y es espectacular. No, 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 lo que me hizo reír ese día. Una genia, una genia. Sé que se nos está yendo el tiempo. Se nos está yendo el tiempo, exacto. ¿Te podemos pedir que cantes algún pedacito? Por lo menos el estribillo. Sí, claro. Ah, y te escuchamos. Nosotros miramos para otros lados y no se sentí. No, está bien, está bien. Contigo quiero algo más que solo un besito y dime si quieres estar conmigo, 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 no solo amigo, amigos. Si no estás conmigo yo me siento sola. Tú eres el que mis sentimientos controla. No puedo esperar a que llegue la hora para escaparnos un buen rato a solas, baby. Muy bien. Ay, me muero, me quedo con ganas de bailar. Sí, qué lujo que nos damos acá anoche. Una genia, muchas gracias por venir. ¿Te sentiste cómoda a pesar de la que no es? La verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.